Me despierto en una cama vacía, la soledad mi única amiga Sábado de seda con migas de amor, antes andulza, ahora llena de dolor Mi madre, mi madre me dice que abra, que abra los ojos Pero cuando, cuando lo te digo tengo miedo de perderte Tengo miedo que te enojes No puedes escapar de tu camino, rey de las calles con destinos No puedo escapar de tus ojos abelinos, el futuro está listo Lectura de mi palma, predicción, locura de mi alma Mi orgullo es mi perdición Mi destino Mi destino Mi destino Mi destino Tiempos felices anuncian la caída Abren la puerta e invítale al envidio Siempre he sabido que alegra mi destino Como en él ha sentido Me vino a mi destino Mi destino Una conspiración por los deusos celosos Que juzgan, que juzgan sin razón Mi destino 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 En este En este En este